Darío, jugador de San Gregorio, que derrotó a Unidos Podemos y sigue adelante lo que es la Copa 4.5. ¿Cómo andas? Darío, buen día. Bueno, buenos días para todos. Bueno, es un gusto compartir un fútbol hoy, un domingo en la mañana con los compañeros. Y por suerte se nos dio el triunfo y ahora seguimos adelante. ¿Cómo lo viste al equipo? Para hablar entre compañeros, jugamos bastante bien. Yo juego primera vez con ellos y la verdad que me gustó la cancha, me gustó el equipo y vamos a seguir luchando. ¿Te sentiste cómodo en este primer partido con San Gregorio? Sí, la verdad que la cancha es muy linda, los compañerismos, todo muy lindo y me gustó, sí. ¿Pues solo por hoy que jugás o te vas a quedar durante todo el año con el equipo? No, juego, juego. Juego todo el campeonato, sí. Si logramos pasar, no. ¿Y después se viene también lo que es la Liga Atlántida, el torneo anual que tiene la Costa Fútbol, también vas a jugar? Sí, si mientras el equipo siga jugando, lo voy a seguir apoyando. ¿Qué viste como para mejorar de cara a los últimos partidos? Y por el primer partido, para mí fue bastante bien, el tema arbitraje bien también, la cancha bien, la verdad que me gustó todo. ¿Qué te pidieron los compañeros que hagas dentro de la cancha? Y tratar de darle una marca especial ahí y tratar de darle un poco de dinámica al cuadro y apoyar al equipo. Gracias, Darío. Felizaciones por la victoria y suerte a lo que se viene. Bueno, muchas gracias y gracias a ustedes. Gracias.